Si más lo puedes comentar, no me ha presentado. Mi nombre es Jesús. Y soy de Zaragoza. Me gusta la magia. Yo sé tres idiomas. En español, en inglés. Y en español, en inglés. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces? Estoy estudiando. Estoy un ingeniero. Pero ahora no tengo... Yo. Bueno, entonces. Entonces. Venga, que tenemos que saber si no. No me enchetengas. Bueno, entonces. Entonces te voy a... Ya ves. Entonces. Necesitamos. Se Kolbe.